¿Qué les parece si hemos un corte justamente de lo que dijo hoy en su conferencia mañanera respecto al tema de corrupción que está envolviendo a J. Cole Polevsky? Y ahorita lo comentamos. Vamos con el video. El conservadurismo en México, como en todo el mundo, tiene dos características, dos distintivos. Son muy corruptos y son hipócritas. Hablando precisamente de corrupción, en los últimos días hemos sabido que la actual dirigencia de Morena ha denunciado a la anterior dirigencia de Morena que encabezó J. Cole Polevsky por obras y servicios por alrededor de 400 millones de pesos que aparentemente hay irregularidades en su uso. ¿Podría decirse que también hay corrupción en el partido que usted fundó? No, me corresponde a mí hablar sobre los partidos en cuanto al manejo interno de sus finanzas. Pero yo recomendaría que si hay pruebas de irregularidades, de casos probables de corrupción, que se presenten denuncias. Ahí está. El presidente López Obrador sí se aventó 15 minutos hablando de la corrupción, se metió con el Reforma y hasta con el PAN, pero cuando le preguntaron de la corrupción en Morena, el mandatario dice que no se mete con partidos políticos. ¿Cómo ves, Majo? ¿Crees que la corrupción y la impunidad verdaderamente acabaron en este país? ¿Cuáles son las posibilidades de que Jacob Polevsky acabe en la cárcel? Híjole, yo creo que las posibilidades son muy bajas, lamentablemente, porque aquí nos basamos en una política de amiguismos constantemente, que es justicia a secas prácticamente para mis amigos. Pero me parece lamentable, creo que el presidente nunca está en una posición como presidente de ser el juez, porque ese no es su papel, de decir que va a acabar con la corrupción y señalar y denostrar a diferentes personas que si bien podrían tener actos dudosos y tener actos de corrupción en su historial, pues él se ha encargado de enjuiciar a otras personas, nada más porque le caen mal, nada más porque tiene el poder y porque puede, de acuerdo con él. Pero cuando alguien le pregunta sobre casos muy parecidos con personas cercanas, pues ahí es cuando nos limitamos y nos damos cuenta realmente cuál es la motivación de hacer eso todos los días y si el discurso de acabar con la corrupción realmente es de dientes para afuera o si se va a llevar a cabo en la realidad. Tienes mucha razón y creo que hay que tener en cuenta que Morena es un movimiento construido fundamentalmente por un líder para llevarlo a la presidencia y ahora será muy complicado organizar este partido porque Morena es un movimiento, algunos la llaman tuti fruti, es decir, con muchas ideologías e intereses. Entonces, cuyo único liderazgo y cemento es el presidente López Obrador. Entonces, ¿qué opinas, Amado? ¿Cuál es el riesgo de tener diferentes tribus en un partido político? ¿Cuál es el futuro de Morena? Mira, cuando nació el PRD se parecía mucho a lo que es hoy Morena porque venían gente del Partido Comunista, como era Alberto Castillo, un hombre respetable, Cuauhtémoc Cárdenas que venía del PRI y entre estos dos personajes había toda una fauna de todo tipo. Estaba hasta Irma Serrano, había cualquier cantidad de gente ahí. Morena me parece que es algo similar. La diferencia es que ahora depende de un solo hombre. Y cuando ese solo hombre no está, simplemente vemos la leve distancia que ha tomado el presidente del partido como para darse cuenta de todo el desmadre que hay ahí adentro. Y hay acusaciones hasta penales de fraude, de malversación de fondos. Se van a matar por ese pedacito de poder. Si ven cómo dejaron al PRD. O sea, el PRD fue un territorio de batalla desde que nació. Entonces, Morena no creo que vaya a ser diferente. Y una vez que el presidente se retire, que se vaya literalmente a la chingada, el partido también se va a ir con ellos. Porque no va a haber un liderazgo que los agrupe. Y que los agrupe van a volver a ser estas tribus que se van a matar entre ellos. Eso es lo que yo anticipo. Porque así es la vida de la izquierda que vive con la derecha. Preocupante que en este país no vamos a tener un orden y una estructura y una esperanza en el futuro. Ya que no nos quedan muchas alternativas. Porque tampoco tenemos una oposición confiable. Y bueno, creo que lo que decepciona de Morena no es que existan personas con diferentes ideologías. Es que creo que no cumplen con los preceptos básicos que el presidente jura y que repite cada mañana. Por ejemplo, el tema de la corrupción. Corrupción sigue habiendo y tenemos el tema de Jericho Polesky. Austeridad, pues solamente para lo que lo conviene. Porque tenemos el tema del Rolex de Marcelo. Y aunque no nos molesta que tenga un Rolex, porque no hay bronca con eso. Está bien, se lo ganó y se lo compró con dinero honesto. Está bien, qué bueno que lo pueda comprar. Pero lo que da mucho coraje es que además de que lo está escondiendo, el presidente salga a invitarnos a dejar a un lado los lujos y extravagancias y a comer frijol con maíz. Ahí creo que es donde entra el enojo de los mexicanos.